Bueno, la nueva ley de trabajo agrario es una reforma en la que básicamente se produce una desagrarización, podemos decir, de este sistema. La ley anterior, la 22.248, era un estatuto cerrado que se autoabastecía y no se aplicaba en ningún caso la ley general de trabajo, la 20.744. En este caso, subsidiariamente, en muchos casos, incluso otras veces copiando normativa, incluso profundizando el sistema general, esta ley ha cambiado un poco las redes de juego. Sin duda, la extensión de la responsabilidad en forma solidaria a los que ceden la explotación, ya sea a través de una parcería, un arrendamiento o subcontratando alguna tarea, que la nueva ley lo trae como novedad un poco discutida, pero que en principio es así en el artículo 12, ¿no es cierto?, de la ley. Como te digo, si se introduce la solidaridad en cuanto a responsabilidad por las obligaciones laborales y previsionales de los empleados, de los peones, de los subcontratistas, de los arrendatarios, a parecer, respecto al que cede la explotación, eso es, digamos, la contratación privada. Se introduce una nueva figura, que es la del trabajador permanente discontinuo, en los casos en que hay repetición en la contratación de un mismo trabajador que antes era no permanente o eventual, y en el orden institucional, y digamos, hay una clara diferenciación respecto a la ley anterior, ya que se elimina el RENATRE, que era el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, administrado por las entidades gremiales, tanto de la patronal como sindicales, y pasa a ser, digamos, administrador del registro, el RENATEA, que es un organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, ¿no? ¿Cree que es beneficioso para el sector? ¿Cómo lo toman? Bueno, el tiempo lo dirá, hay algunas cosas que a primera vista parecen como más bien conflictivas, ¿no? Yo creo que las leyes deben sancionarse para solucionar los problemas, y esta ley, en parte, me parece que va a traer conflictos. ¿Dónde crees que el sector va a hacer más foco y va a pedir que se modifique? Como le digo, la contratación privada, en cuanto a la extensión de responsabilidad, que se extiende, yo creo que injustificadamente, incluso a los propietarios que arriendan sus campos, es decir, haciendo el paralelismo, sería como el dueño de un local que lo alquila y pone en una sastrería y es responsable por las responsabilidades previsionales y laborales del negocio, que funciona, que no es de él, ¿no? Y en el orden institucional, bueno, ya existe el conflicto, ¿no es cierto?, entre el UATRE, el Sindicato de Trabajadores y el Estado, por haber perdido el manejo de ese registro, que habla de los trabajadores desempleados, tema de CPL y esas cosas, ¿no? ¿Crees que va a haber solución frente a este conflicto pronto? No, no creo, no creo. Estamos esperando a la lamentación que tal vez pueda o morigerar o profundizar alguna de las cuestiones, ¿no? Y todavía no ha sido lamentada. Gracias.